¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Soy Sayaka Hanai Kotaru Con un nuevo Let's Play El canal de la Pantera Rosa La persecución más honrosa Y les quería comentarles Que sufrimos un montón Con el nivel de los De los cavernícolas Y también por el dinosaurio Porque no me esperaba el resultado Pero bueno Son cosas que no suele pasar En gameplay, sí Pero bueno, este juego ya lo había jugado una vez Pero desde que me lo terminé la última vez Yo dije, lo quiero jugarlo de nuevo Para traerlos al canal Y que lo puedan disfrutar del contenido Porque nos queda poco en el juego Así es, nos quedan muy poquís Así que vamos a mandarle los saludos para Otmar González Cus de Plays Mabelon Plays Cristian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Jack de Vargas Tony Secreto Papus G48 Barichino Enrique Psa 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 Así es También para la familia Casanova Héctor 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 Luis Soire Isbelli Inés Entonces para toda la familia Casanova También para la familia Navarrete Carlos y Alejandra Navarrete Y los que van también los saludos son también están Gerardo Llanos Riveros También para Chris Segovia Mister Patronus Jack Willy As Jimmy Emanuel Sinex Filojuega Akira Urabe Y por último para el señor de Epify Así es Y como dice una suscriptora llamada Dominic Que no los saludemos Bueno aquí igual los vamos a saludar Así que Saludos Dominic Así que Vamos a empezar Con el Let's Play Porque Eh Porque verán que este nivel va a ser Bueno no Este va a ser algo corto Si Pero este es el que le vamos a tener más Así que Vamos a empezar Y Let's go En serio Va Me dejó de responder los botones No Me dejó de responder los botones No 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 Fue el técnico A ver Si Podría así como conectarlo otra vez A ver Si ¿Puedo o no? Tengo un problema con el cable Tengo un problema con el cable Ahí A ver ahora No Tampoco Esperen un momento Voy a Voy a reiniciar esto Y vuelvo enseguida Pero vuelvo Debe ser por el mando Ya Voy a tratar de no Etropearle El cable mejor Y empezar Con normalidad Gracias Así que Le damos Let's go Ahora si Ya Oh Recuerdo que Yo pensaba que este juego Venía en un serial Pero Pero lo curioso Es que parece que no viene En ningún serial Yo creo que fue como de regalo O tal vez Ya No No Monedas 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 Vamos Uy Este nivel Le tengo respeto Ahí Bien 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 No Cuidado Bien Bien Salta No Oh Vamos 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 Nadie Nadie No apura Nadie No apura Cuidado Bien Ay Vamos Vamos Bien 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 Uy Calma Calma Le 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 Quería Recordarles Que los Capítulos De la Pantela Rosa Serán Cortos Si Aviso Eso No Ya Uh Casi Bueno vamos Directo al Jefe Ah No Estamos Mal Estamos Mal Ahí Oh Ningún Fail En serio Ah Ah Bueno Ah Bueno Un Yillazo Un Yillazo Ay No En serio Pucha Es que Es que Yo quiero hacerlo Con normalidad No quiero Hacerlo tan corto Los capítulos A ver Yo prometí Que la serie Iba a tener Con 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 6 capítulos No lo puedo hacerlo Con 5 Sería muy injusto Así es No Por favor El cable El cable El cable El cable Ya Le damos aquí Si Porque el jefe Todavía falta Perfecto Vamos Ya Ah Ya Perfecto Tiene Yo las Indicaciones Ya Ok Entonces Tiene que Cocar Monedas Monedas Tenemos que Recordar Que Para que Dure un poco Más Este capítulo Tenemos que Hacer lo siguiente Si Recoger Monedas Hagamos Eso Coger Monedas Hay Aquí Ah Ok Ay Cuidado Uy No Pero Pero Sinceramente Todo lo contrario De que No haya Fails Así es Mira Ok Ya Tenemos La vela La vela Soplame La vela Soplame La vela El que Entendieron El que Entendió Entendió ¿Dónde? Ah Arriba 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 A ver ¿Dónde es? Ah No Es ahí Ah Tenía tiempo Tenía tiempo Tenía tiempo Ay A ver Pero Pero ¿Cómo era? Se me Olvida No Se me Derrite La vela Se me Derrite Auch Se me Duele Ay Que Se me Derrite La vela Ya Ahora Sí Es adelante Es adelante Es adelante Era acá Bien Ya A ver ¿Qué hay aquí? Bien Nada Aquí Nada 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 Ok 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 Ya Tenemos esto Hay que hacerlo Hay que hacerlo con calma Esto Nadie no apresura Nadie no apresura En serio A ver Eso va a ir Sí Por supuesto Eso no sé qué parece Ay Cuidado No Se ve Gracioso Se ve Gracioso Au No Es ahí Ay No era ahí ¿Dónde es? No Esa 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 Ok Bien Nada Mal Bien Ya 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 Esa Hay que llevarlo ¿Dónde? Arriba No Pero A ver ¿Dónde era? Ay Que me confundo los lugares Confundo los lugares ¿Dónde era? Aquí está Ahí está Ahí está Ahí está Era aquí Fantasma Fantasma Ah bueno Ya Perfecto Tenemos eso ahí Bien Nada mal Bien Era acá Eso Ya Vamos avanzando A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Cuidado 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 Ay Cuidado Ahí 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 Bien 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 Nada mal ay ay pero salta ah buena ya buena ok 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 ya cuidado otra ok ya hola ay que me muero pero pucha que se derrite esto ya bien bien uy pero muérete uy no se quiere morir ya 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 necesito otro aquí ya solta eso miro corazón buena 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 me está ayudando a hacer bien esto bien ya ahora uy no ahora se enojó porque le quitamos la almohada no se queda a dormir él no aguanta ah que no 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 ya listo no se que fue se fue el audio se fue se fue no pensé que pasaría le vamos a hacerlo de nuevo replay si 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 ya perfecto entonces nos vamos de nuevo con el nivel jajaja chuta que buen fail nos acaba de pasar en serio que buen fail jajaja todo de nuevo ya 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 agradezcan que el episodio se iba a alargar un poco porque tuvimos un pequeño fail de audio que como que se fue se saturó no se que fue entonces ya agradezcan agradezcan ya no ahora hay que buscarlo si 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 bueno a lo que iba es que es que esta parte requiere bastante paciencia porque que como se llama esto si o si requiere con una mucha concentracion perfecto vamos con esto una vez mas soplame la vela soplame la vela soplame la vela ahi esta perfecto el aca perfecto tenemos y ahora si y ahora si todo de nuevo aqui no bien nada mal ahora si hay hay cuidado cuidado Pero Ya, ya, ya Necesitaba hacer eso Pero Pero Ay Ese murciélago Pero puya Salta bien, Pantera Ya, perfecto Pero ¿Qué fue? Me caí Ese no era mi plan Ese no era mi plan Bien, ya Ahora sí, ya Ay Ok Hacemos esto Con calma Ya Ajá Ahora sí Ay, no, 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 no Ya Eso Así me gusta Pero Va No Ya Ahora sí Vámonos Ya, 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 ya Turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-t que esperamos un poco y ahora si el sonido que hace ah bueno ah bueno jajajaja no 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 bien 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 llega aqui ahora si necesitamos bastante concentracion porque ahora si se nos acaba el episodio gente se nos acaba el episodio preparense para esto y empece pucha maldita sea y ahora si vamonos ah 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 no 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 pucha maldita sea ah tenia que ser un maldito murciélago ya ahora ahora pero pucha necesito salir ya maldita sea hay que irse y todo tu trabajo ya dejame tranquila Pero Regresamela Es mía Es mía No soy es mala Soy una ladrona Pero Pucha Maldita sea Te voy a robar igual Eso Vamos, vamos, vamos Ya, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Pero, solta Ya, ya, ya Bien, lo hice Lo hice Lo hice Vamos Lo hice Vamos Se hizo Se hizo Se hizo Sí Y me quiero disculpar A lo que quería En un capítulo más largo Sí, en serio Me quiero disculpar Pero bueno Ay, me siento Me siento apenado Por ustedes En serio Me siento apenada En serio Y lo hicimos Bueno, vamos Bueno, gente Bueno, gente Aquí lo vamos a dejar Para que Podamos tener Seis episodios En la pantera La pantera rosa Deja En la pantera Y Fui No 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 Y Me No Gracias por ver el video.